La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Ciencias Exactas dictará los postítulos Especialización y Diplomatura Superior en Matemática destinado a docentes de matemática y afines de todos los niveles. Inscripciones en Secretaría de Extensión de la Facultad en Sede Central de Avenida Belgrano o al teléfono 450-9500-1852. La Escuela de Artes y Oficios invita al curso Música y Cine Introducción al Lenguaje Audiovisual dictado por la licenciada Magdalena Tirabasi, docente de la Universidad Nacional de las Artes. Para inscribirse, los interesados pueden dirigirse a las oficinas administrativas del PECUNCE en Sede Central de Avenida Belgrano. El sábado 10 de septiembre inicia el taller de alfabetización académica Comprender y Producir destinado a futuros ingresantes 2017. El taller está a cargo de los profesores Adriana del Vito y Miguel Díaz y está orientado a ofrecer herramientas de apoyo para facilitar la comprensión lectora y la escritura académica. Las inscripciones se realizan en la plataforma online de la Secretaría Académica. Del 6 al 10 de septiembre se llevará a cabo el Simposio Mundial de Apicultura Orgánica y tendrá como sede esta provincia. Los objetivos del encuentro son actualizar los conocimientos sobre apicultura, propiciar el intercambio de experiencias entre productores orgánicos, entre otros. En el marco de estas jornadas, el CEDIA de la Facultad de Agronomía organiza el curso teórico práctico sobre calidad de miel los días 6 y 7 de septiembre. Las inscripciones se realizan en el sitio web del Congreso www.apibio2016.com Agenda 11 Suma Educación para Busco